El código permitirá ordenar los datos de los distintos niños que evalúen. Los nombres, el apellido, identificar si es de sexo masculino o femenino, el año de nacimiento y el mes de nacimiento, así como el establecimiento. Este es el primer entremundo al cual se le presenta al niño. La instrucción del evaluador es, escribe tu nombre aquí, avísame cuando termines. Si el niño no sabe cómo escribir su nombre, siempre se le puede pedir que pueda jugar a escribir su nombre, hacer figuras o líneas, etc. Una vez que el niño ha terminado, el evaluador puede apretar la flecha para pasar a la siguiente prueba. Esta es la introducción a la historia de Caja. Mira, esta es una fábrica de mascotas. A Caja le pidieron que cumpla una difícil misión, llevar la mascota a una nueva casa. Pero se le quedó atrapada la cinta y no se dio cuenta. En el camino se distrae y, ¿viste los ojos de la mascota? Mira, se escapó la mascota. Ahora Caja deberá buscarla para llevarla donde su dueño. Va a tener que seguir las huellas. ¡Mercado! La fruta más grande. La instrucción del evaluador en esta parte es, toca lo que vayan diciendo. Toca la fruta con el gusano más grande. Si el niño no toca ninguno de los ítems, este ítem en particular se repetirá al final. La manzana que está al lado de la pira. La manzana que está al lado de la pira. El que tiene muchas arvejitas. El estímulo que se le entrega al niño es independiente de que su respuesta sea correcta o incorrecta. El que tiene muchas. El frasco vacío. La respuesta que queda consignada es la última que el niño tocó. El frasco vacío. El pollito que no está comiendo. El pollito naranjo que no está comiendo. Todas las flores rojas. Todas las flores chicas y rojas. El pájaro que vuela más alto. El pájaro con alas rojas que vuela más alto. El perro frente al conejo. El perro frente al conejo. El conejo frente al perro. El frasco que está más arriba. El frasco verde que está más arriba. Lo que te pones primero. Toca lo que pasa primero. La mariposa que está fuera del frasco. Cartel que dice el número de manzanas. En este tipo de ítems, la pantalla se detiene para que el niño pueda responder. Y solo vuelve a avanzar cuando responde. Cartel que dice el número de manzanas. El cartel que dice el número de plátanos. El gato que está a la izquierda. Toca la fruta con el gusano más grande. Este es el ítem que no se respondió al principio. Y que se vuelve a repetir. Este ítem es contado de una pantalla de práctica. O dos pantallas de práctica y una de evaluación. En esta primera pantalla, el evaluador debe realizar la acción mostrándole al niño cómo hacer la actividad. La instrucción que se le da al niño es, debemos colocar la fruta que falta, pero tenemos que seguir el orden. Manzana, sandía, manzana, ¿cuál viene? Si el niño no responde, nosotros podemos modelar la respuesta, diciendo, sandía viene después. Cualquiera de las que está aquí arriba puede moverse. A diferencia de las que están aquí abajo, que no se mueven. Esta es la pantalla de práctica. En este ítem debemos realizar, junto con el niño, la tarea para que comprenda la instrucción. Mira, pollito amarillo, pollito naranjo, pollito amarillo, pollito naranjo. Ahora tú tienes que colocar el pollito que falta. Recuerda seguir el orden. La idea es que en esta parte el niño sea capaz de mover el pollito que él cree que es y ponerlo acá. La instrucción en esta pantalla es, ahora sigue tú. El niño debe responder las siguientes pantallas por sí solo. En esta prueba el niño debe arrastrar las cajas con su dedo. La instrucción para esta pantalla es, ordena las cajas de la más grande a la más chica, comenzando desde la flecha. Arrastralas con tu dedo y avísame cuando termines. Este ítem no considera una pantalla de práctica. Cuando el niño indica que está listo, el evaluador debe presionar la flecha para pasar a la siguiente prueba. La instrucción en esta pantalla es, ordena las cajas de la más chica a la más grande, comenzando desde la flecha. Arrastralas con tu dedo y avísame cuando termines. Las cajas se pueden colocar en cualquier posición. Cuando el evaluador presiona esta flecha, el programa toma una foto de la pantalla. En este ítem el niño realiza la acción y el evaluador debe mediar en caso de que el niño no haya comprendido la instrucción. Esta es una pantalla de práctica. La instrucción que el evaluador debe dar es, Escucha atentamente la siguiente palabra. Ojo. Ahora, vas a escuchar los nombres de los objetos. Ajo. Oso. Pollo. ¿Cuál de los siguientes objetos comienza con el mismo sonido de la palabra que escuchaste al inicio? Ojo. Se puede volver a escuchar el sonido apretando la flecha que se encuentra acá. El tablet va a registrar como respuesta definitiva la última imagen que el niño tocó antes de pasar a la siguiente prueba. Ojo. Ajo. Oso. Oso. Pollo. Oso. Camino. La instrucción en estas pantallas, las pantallas a continuación es, ahora haremos lo mismo, pero con otras palabras. Camino. Camino. Payaso. Cocina. Amigo. Seda. Seda. Rata. Saco. Pera. Uña. Olla. Pulga. Uva. Roca. 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 En este ítem, el niño realiza la acción y el evaluador media en caso de que el niño no haya comprendido la instrucción. La palabra de práctica para esta pantalla es, la palabra de práctica para esta pantalla es, roca. Esta es una pantalla de práctica. La instrucción que el evaluador debe dar en esta pantalla es, escuche atentamente la siguiente palabra, roca. Ahora vas a escuchar los nombres de los objetos. ¿Cuál de los objetos termina con el mismo sonido de la palabra que escuchaste al principio? Roca. Peste. Copa. Remo. Copa. Cárcel. Valde. Trébol. Copa. Cárcel. Valde. Tope. Rata. Tapa. Bote. Corazón. Cazador. Tulipán. Colador. Plup, plup. Baco el mor. Toca el pez más pequeño. Debes tocar lo que te vayan diciendo. Toca el pez con el ojo más pequeño. El tiburón más largo. El tiburón con la alita más larga. Recuerden que si el niño no responde un ítem, éste se vuelve a repetir al término del mundo. Cofre que está lleno. Cofre que está lleno. Todos los ítems presentan una retroalimentación al niño, que en realidad es un estímulo, independiente de que su respuesta sea correcta o no. El pulpo que no tiene cangrejo. El pulpo que terminó de comer. El cangrejo que terminó de construir su auto. La casa que no tiene cangrejo. El pez que nada debajo del submarino. El pez que nada debajo del submarino. La medusa que tiene peces alrededor. El pez que nada hacia abajo. El cangrejo subiendo el mástil. Toca el 7 Toca el 6 Toca el 32 Ahora dime tú, ¿qué número es este? El 6 En estos ítems el niño debe responder oralmente a la pregunta ¿Qué número es este? El 10 ¿Qué número es este? 34 ¿Qué número es este? 47 El tiburón con la aleta más larga Este es el ítem que no respondimos anteriormente y que se vuelve a repetir La instrucción para esta pantalla es la siguiente Hay 3 cajas y 5 mascotas Si cada caja guarda una mascota ¿Cuántas mascotas quedan? Los niños pueden tocar la pantalla Ya que nada sucederá excepto un ruido que sirve como estímulo Tampoco van a poder mover las mascotas hacia las cajas para poder resolver el problema Todo lo que se está hablando en este momento está siendo grabado De manera que la respuesta del niño quedará grabada en el software de la tablet El niño puede responder oralmente y una vez que el niño responda el evaluador puede apretar la flecha Al niño se le pide en esta pantalla la siguiente instrucción Toca la A Toca la Q Toca la L En este ítem el niño realiza la acción y el evaluador media en caso de que el niño no haya comprendido la instrucción Esta es una pantalla de práctica La instrucción para esta pantalla es Escucha atentamente la siguiente palabra Mano Ahora vas a escuchar los nombres de los objetos Mago Mesa Gato ¿Cuál de los objetos comienza con la misma sílaba de la palabra que escuchaste al principio? Mano Mago Mesa Gato Mago Una vez que el niño haya dado su respuesta, el evaluador puede tocar la flecha para pasar al siguiente ítem Lápiz Ahora haremos lo mismo pero con las siguientes palabras Escucha atentamente la siguiente palabra Lápiz Ahora vas a escuchar los nombres de los objetos Rana Lana Luna ¿Cuál de los siguientes objetos comienza con la misma sílaba de la palabra que escuchaste al inicio? Lápiz Rana Lana Y así sucesivamente Galleta Gusano Maleta Gallina Tesoro Tomate Tetera Repollo Tetera En este ítem el niño realiza la acción y el evaluador media en caso de que el niño no haya comprendido la instrucción Esta es una pantalla de práctica Esta es una pantalla de práctica La instrucción para esta pantalla es Escucha atentamente la siguiente palabra Pasa Ahora vas a escuchar los nombres de los objetos Hueso Mesa Cama ¿Cuál de los objetos termina con la misma sílaba de la palabra que escuchaste al inicio? Pasa Hueso Mesa Cama Mesa Pelota Y así sucesivamente con los siguientes ítems Galleta Tomate Cebolla Tomate Galleta Noche Postre Ocho Leche Rosa Queso Casa Roca Casa Debes tocar lo que te vayan diciendo Los planetas Planetas con más colores Planeta con más colores El marciano más alto con manos grandes Toca todas las estrellas Todas las estrellas con un punto en el centro El planeta más cerca del Sol La nave que vuela más rápido La nave que dispara más rápido El planeta con forma de cuadrado El planeta con forma de triángulo El planeta con forma de rectángulo El cohete con forma de cilindro El cohete con forma de cilindro El cohete con forma de cubo El cohete con forma de cilindro El cohete con forma de cilindro El cohete con forma de cilindro Por lo tanto, la instrucción es Toca donde dice papá. Una vez que el niño ha elegido su respuesta, el evaluador debe presionar la flecha para pasar a las pantallas de evaluación. Toca donde dice pan. Toca donde dice casa. Toca donde dice pelota. Gato. En este ítem, el niño realiza la acción y el evaluador media en caso de que el niño no haya comprendido la instrucción. El evaluador puede apoyar esta instrucción inicial realizando el ejercicio golpeando con las manos. La palabra de práctica es gato y la instrucción es Toca el tambor una vez por cada sílaba de la palabra que escuches. Gato. Por lo tanto, una vez que el niño haya comprendido la instrucción o haya marcado su respuesta, el evaluador deberá presionar la flecha para pasar a la siguiente prueba. Gallina. Ahora haremos lo mismo, pero con las siguientes palabras. Gallina. Árbol. Florero. Lluvia. Mira, ¿viste a la mascota? Caja ha recuperado su mascota. Gracias a tu ayuda, ahora puede llevarla donde su dueño. ¿Te acuerdas de la historia de caja? Ahora cuéntame la historia de caja. Estas imágenes te pueden ayudar. En este ítem, el niño puede tocar las imágenes como quiera. Y si quiere, puede utilizarlas para recordar la historia de caja y poder narrar una historia. En este ítem, se grabará el audio de lo que el niño dice. Una vez que el niño ha indicado que terminó, el evaluador puede tocar la flecha para terminar el test. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!